En cuanto a la evaluación, ¿no? Y un consejo sobre todo muy personal, muchachos. Una vez que ya tienen definido el problema, enfoquesen en darle una solución. Sí, enfoquesen en darle ya una solución a ese problema. ¿Por qué razón esto? Porque, miren, muchas de las veces y en varias de las pruebas, por ejemplo, les pasó que intentaban primero enfocarse en la interfaz. Y eso les consumió el tiempo. Por ahí hubo unas dos evaluaciones que se enfocaron en darle solución al problema. Obviamente, por otras razones, por ahí se les fue un poco más el tiempo y ya no se alcanzó. Pero traten primero de enfocarse en una solución. No quiero decir con esto, por ejemplo, que la interfaz sea lo último. No. De hecho, ustedes tienen que también ya tener claro la interfaz. Pero cuando están ante una situación en donde lo importante es darle solución a un problema, busquen primero la solución. Sí, enfoquesen en la solución. Y luego enfoquesen en esos pequeños detalles que pueden ir apareciendo por interfaz, etc. A ver. En los dos grupos, en las dos evaluaciones, decía, creemos un login. Solo los usuarios registrados podrán acceder a la plataforma. Si yo accedo a mi base de datos, por ejemplo, vamos a ver. Me va a pedir que me logue de nuevo. Ahí está. Veamos. En la base de datos prueba. Nosotros ya teníamos, por ejemplo, una tabla usuarios. Que por ahí incluso, si alguien quería, podría manipularle, ¿no? O si no, por ahí como también querían, crear desde cero. Crear una base de datos completamente desde cero. Vamos ahí, entonces, a crear justamente eso. Voy a abrirme un nuevo query. Y le voy a decir, por ejemplo, veamos si me deja. Create database. Y vamos a ponerle, por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Teams. Voy a ponerle solo este nombre. Create database teams. Veamos si me deja. Sí, ahí está. Voy a refrescar. Veamos si refresco la base de datos. Ahí está mi base de datos. Aquí está. ¿Ya? Vamos a comenzar a crear. En primera instancia, ¿qué vamos a necesitar? Crearnos, ¿no? Crearnos una tabla. Create table usuarios. Usuarios. Obligatoriamente, ¿qué tenía que tener esta tablita? ¿Sí? ¿Qué tenía que aparecer ahí? Por ejemplo, ¿no? Eh... Una contraseña. Y el nombre del usuario. Si volvemos nosotros hacia el problema, nos decía que solo los usuarios logueados podrán acceder a la plataforma. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Por ejemplo, ¿sí? Eh... Se me ocurre. Un ID de usuario. Voy a colocarle a sí mismo que sea de tipo varchar. Para colocar una cédula o cualquier ID que nosotros comencemos a establecer. Voy a decirle que tenga un largo de 20. Y vamos a decirle de una vez que esta sea la clave primaria. Primar y key. ¿Sí? ¿Qué más vamos a necesitar? Yo le puedo decir, por ejemplo, necesito... A ver, tengo ya la clave primaria. Vamos a necesitar un nombre para el usuario. Porque según ese nombre... O hay veces, ¿no? Que en vez de nombre, hay gente que le pone nick. Si es el nombre que por lo general aparece en las plataformas. Por ejemplo, a alguien le gusta que le digan admin. Entonces aparece admin. Bienvenido admin a la plataforma. En vez de nombre. Entonces, podríamos haber tenido varias maneras de interpretar este campo. Bueno, voy a dejarle también como varchar. Voy a dejarle como tipo varchar. Le voy a decir también un largo de unos 30. ¿Sí? Le voy a decir que sí acepte nulos. No hay problema en ese sentido. ¿Qué más? Tenemos el ID del usuario. El nombre que se podría mostrar. La clave. También voy a dejarle como un varchar, por ejemplo, de 20. Difícilmente hay claves muy extensas. Varchar de 20. ¿Qué más necesitaríamos? El ID, el nombre, la clave. Una imagen. Sí, se me estaba yendo, por ejemplo, una imagen. Vamos a ponerle para almacenar la URL. También. Varchar de... ¿Qué se me ocurre? Varchar de... Por la URL. Por ejemplo, varchar de... Por los nombres de los archivos. Voy a ponerle de unos 250. ¿Sí? Voy a dejarle ahí. ¿Qué más tenemos aquí? A ver. Estamos diciéndole, créeme en la tabla usuarios con estos campos. ID, nombre, clave e imagen. Voy a pasarme ahora, entonces, en el contexto de Teams. ¿Sí? Porque si no, me iba a parecer que estoy duplicando la base. Recuerden que es muy importante saber en qué contexto estamos trabajando. Sobre todo ya cuando estamos trabajando con el Managing Studio. Listo. Voy a dejarle con estos campos. Para que se me cree mi tabla usuarios dentro del Teams. Ahí está. ¿Qué más necesitábamos? Me dice, la pantalla principal mostrará un listado o menú con las siguientes opciones. Una pantalla que se diga publicaciones. El usuario da clic en esta opción y debe mostrar las publicaciones que tengan los diferentes usuarios. ¿Sí? Muestre un listado parecido al siguiente. No me dice que muestre solo mis publicaciones. Sino que muestre un listado de las diferentes publicaciones que están. Y aquí un aspecto importante, por ejemplo, ¿no, muchachos? Si hubiera complicado un poco más. Si yo, por ejemplo, les hubiera dicho que me muestren las publicaciones de los usuarios que pertenezcan, por ejemplo, a esta clase. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? A computación visual. Porque, de hecho, si nosotros examinamos el Teams. El Teams trabaja de esa manera. ¿Sí? El Teams no me muestra publicaciones de un curso, se me ocurre, ¿no? Aplicaciones móviles. No. El Teams me muestra solo del curso. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. No les estoy pidiendo que me filtren. ¿Sí? Pero tengan en cuenta, por ejemplo, si hay una nueva evaluación, que de hecho la va a haber. Y les digo por ahí que me muestre solo las del curso en las cuales está matriculado o está inscrito el usuario que se lo dio. Pero ya va a incrementarse la base de datos. ¿Sí? Todos esos aspectos hay que tener en cuenta. ¿Qué me pide que muestre? Me dice publicaciones de los diferentes usuarios. Como no me dice que filtre de otra manera. Entonces, voy a necesitar, ¿qué cosa? Crearme una tabla que se denomine, por ejemplo, publicaciones. ¿Sí? Le voy a decir create table publicaciones. De igual manera, ¿no? Le puedo decir, por ejemplo, que esto tenga un ID de publicación. Y le voy a decir que esto sea entero, que sea identity, es decir, que se vaya incrementando de uno en uno. Y que a su vez, por ejemplo, esta misma sea la clave primaria. ¿Ya? ¿Qué más me estaba solicitando aquí? Me dice, debe mostrar la fotografía del usuario que publicó. Como ya me está pidiendo que enlace, por ejemplo, ¿no? Con la fotografía del usuario. ¿Dónde está la fotografía del usuario? Yo tengo acá, en la tabla usuarios. Entonces, yo podría crearme aquí un campito que diga imagen usuario, por ejemplo. Imagen usuario. Y que además, ¿qué más? ¿Sí? Voy a decirle que sea de tipo barchar de 250. En este campo, por ejemplo, muchachos. Para quienes ya pasaron por base de datos, saben que hay que referenciarlo. Un foreign key hasta esta tabla. ¿Sí? Las personas que aún no pasan por base de datos, vamos a dejarle por el momento así. ¿Sí? Y ustedes cuando ya estén en base de datos o pasen por base de datos, van a saber a qué nos referimos con un foreign key. ¿Sí? Mientras tanto, vamos a dejarle de esta manera un poco libre. ¿Qué más necesitamos? Me dice, a ver, está la imagen del usuario. Una breve descripción. Voy a colocarle aquí. Descripción. Y también le digo, por ejemplo, un barchar de 250. Que sea por defecto nulo este campo. ¿Qué más me pide? Descripción. Un título de la publicación. Le digo, título barchar de dos. Voy a decirle que este es solo de unos 150. También le digo que sea nulo. ¿Qué más me pide aquí? Me dice, título de la publicación. No es necesario colocar imágenes. Entonces, miren, no me preocupo, por ejemplo, por crear una imagen de esta publicación. Recuerde que toda esta información debe traerse de la base de datos. Entonces, por el momento, tendría ya esto. Al otro grupo, por ejemplo, sí les pedía que me muestren también la fecha y hora en que publicaron. ¿Sí? Y de hecho, miren, aquí me dice nombre completo del usuario y la fecha y hora de publicación. ¿Sí? Entonces, me va a tocar crearme, por ejemplo, un campo fecha de tipo Daytime. ¿Sí? De tipo Daytime. Y aquí hay otro aspecto importante, por ejemplo, chicos, ¿no? Un nombre de usuario, por ejemplo, podría ser, se me ocurre, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Veamos quién está aquí en el Teams. Un nombre de usuario, ¿sí? Cuando ustedes manipulan una aplicación, por ejemplo, puede ser, se me ocurre, Kevin 1992, ¿sí? O Diego 1990. Pero aquí me dice, necesito que también esté el nombre completo del usuario. Si mi idea aquí era, por ejemplo, almacenar en mi base solo un nombre de usuario para verificar justamente, por decirles, un, el nick o un apodo, ya no me va, ya no me serviría este campo. Si yo aquí iba a almacenar nombres y apellidos, ahí sí me iba a servir, ¿sí? Este tipo de cosas, por ejemplo, no lo tomamos en cuenta en la prueba que ustedes rindieron. Pero cuando ya estén frente a este problema, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con lo que el usuario está solicitando. Recuerden que una cosa es que aparezca, se me ocurre, como decíamos, Eric 1992. Y otra cosa muy diferente es que aparezca, por ejemplo, Eric Carrasco, ahí, ¿sí? Entonces, miren, primera cosa, a lo mejor la longitud del campo ya no me va a alcanzar para almacenar todo el nombre. Voy a tener que alterar la tabla, cambiarle el ancho de la columna. Entonces, hay que tener cuidado también con lo que vamos a almacenar dentro de un determinado campo, ¿sí? Listo, ¿qué más me pedía? Me decía nombre completo, fecha y hora, descripción, título, listo. No es necesario imágenes, entonces no me voy a estresar por colocar imágenes. ¿Qué le digo aquí? ¿Creí Table Publicaciones? Veamos, vamos a refrescar. Eso, ahí parece que está trabajando rápido. Usuarios. Voy a crear entonces esta tablita. Me voy a crear esta tabla y ya tendría entonces mi tabla Publicaciones. ¿Sí? Hasta ahí tendría ya mi tabla de Publicaciones. ¿Qué más voy a necesitar? Vamos a seguir viendo. Me dice Archivos. Al dar clic en esta opción, se mostrará en pantalla un grid que contendrá lo siguiente. Añadir. Muestra un modal para subir un archivo a la base de datos. Se deberá crear una tabla en donde se almacene todos los archivos que ha subido un determinado usuario. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Por ejemplo, ¿cuál es la idea? ¿No? Voy a abrir el Excel un poquito para, de cierta manera, graficar algo más. ¿Cuál sería la idea, por ejemplo, aquí, chicos? La idea sería, entonces, a ver, vamos a suponer, el usuario, se me ocurre, Eric, subió un archivo, por ejemplo, no, grabación.mp4, ¿ya? Después hay un usuario, se me ocurre, un usuario, Marco, sube un archivo que dice instrucciones.pdf, ¿sí? Pero después, otra vez, sube Eric y dice, se me ocurre, formato de informe final, por ejemplo, de informe final.doc, ¿ya? Un archivo de Word o docx. ¿Cuál es la idea, entonces, aquí? Comenzar a analizar, ¿qué voy a necesitar en esto? ¿Yo voy a necesitar almacenar la URL donde van a estar almacenados estos archivos? Sí. Entonces, voy a necesitar un campo, ¿ya? Primera cosa, para almacenar la URL donde van a estar o la ubicación donde va a almacenarse estos archivos. Segunda cosa, yo tengo que saber cuál usuario fue el que subió, ¿sí? Pero, ¿cómo enlazamos, no? Y ahí hay que tener mucho cuidado. Por ahí veía, por ejemplo, evaluaciones en las que intentaban enlazar por el nombre del usuario, para no complicarse mucho la vida. Pero eso en base de datos, ¿sí? Eso es incorrecto. Porque yo tengo que enlazar por la clave primaria de esa tabla. Sí, por ahí veía, por ejemplo, que habían creado o intentaron por lo menos crear una tabla, se me ocurre, le voy a colocar archivos. Y aquí colocaban campo y ponía, por ejemplo, nombre. Otro campo, imagen, perdón, archivo. Y a este le decían, barchar de, se me ocurre, de 250. Le digo que sea nul. Y a este campito, por ejemplo, le decían nombre, también que sea barchar. E intentaban enlazar por el nombre. Pero ahí va a pasar un terrible problema en cuanto a la integridad de datos. ¿Qué pasa si por accidente, por ejemplo, no? Aquí ingresó un usuario, nombre con, se me ocurre, Steven con S minúscula al inicio. Pero después actualiza y pone Steven con S mayúscula. Pero aquí se quedó Steven con S minúscula. Ya no, ¿sí? Ya va a comenzar a dar fallos en la integridad. O sea, pueda que el SELECT me funcione. ¿Sí? Puede ser que el SELECT me funcione. Pero la integridad de la información, que es lo más importante, ya se está perdiendo. Entonces, ¿cómo yo debo enlazar los datos o las tablas? En este caso, recuerden, por la clave primaria. ¿Sí? Otra vez, ¿para quiénes, por ejemplo, no? Ya pasaron. Por base de datos, reitero. ¿Cómo verificaríamos la integridad? Por ejemplo, creándonos un FOREIGN KEY. Yo podría decir FOREIGN KEY. Se me ocurre, ¿no? Nombre. Luego digo REFERENCES. Que es hacia dónde quiere apuntar. Yo le puedo decir, a ver, por ejemplo, REFERENCIEME hacia qué tabla. Hacia la tabla USUARIOS. ¿Hacia qué campo? Y yo no puedo decir, REFERENCIEME, por ejemplo, hasta acá, hasta nombre. Me va a dar un error. ¿Sí? Porque me va a decir, en la tabla USUARIOS, su clave primaria no es nombre. Si no es IDEA DE USUARIOS. ¿Sí? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Cuando estemos tratando de hacer ese tipo de enlaces. Si queríamos ser más estrictos, por ejemplo, en lo que viene a ser base de datos, miren, nos hubiera tocado crear un FOREIGN KEY. Es decir, hacer referencia hacia la tabla PADRE. Más que la tabla PADRE, la tabla donde va a provenir el dato. Pero si yo intento hacer esto, ya me da error. ¿Qué necesitaba yo aquí? Por ejemplo, ¿no? Decirle, en vez de nombre, decirle, se me ocurre, IDE DE USUARIOS. ¿Sí? ¿Y qué aspecto importante también tenemos que tomar en cuenta? Que el campo con el que vamos a enlazar, tiene que tener el mismo tipo de datos de la tabla donde estamos teniendo el dato originalmente. En este caso, por ejemplo, sería BARCHAR DEBIN. ¿Sí? Yo intento enlazar de esta manera. Que es ya la manera ya adecuada. Enlazar ya directamente y complementar y completar las relaciones que existen entre cada una de las entidades. Ahora, miren, por ejemplo, ahorita que estamos revisando esto. En mi tabla PUBLICACIONES, yo voy a tener un problema grande también. ¿Sí? Si ustedes se fijan tal como está esta tabla, ¿cómo yo voy a enlazar hacia mi tabla USUARIOS para extraer el nombre? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, muchachos, yo aquí he creado un campo que se denomina imagen usuario de tipo BARCHAR DE 250, pero esta imagen ya está acá. Miren, ahí yo estaría duplicando, por ejemplo, ya la información, se está perdiendo otra vez la integridad. ¿Qué era lo correcto? Miren, y no me corrigieron haber puesto aquí ID USUARIOS, BARCHAR DE 20. ¿Sí? Voy a borrar la tabla. Entonces, ¿cómo borramos las tablas? DROGTABLE PUBLICACIONES. Sí, con esto borramos una tabla totalmente. Hay que tener mucho cuidado con el DROGTABLE, ¿no? Cuando ya hay datos, se borra todo. ¿Sí? Entonces, primero lo recomendable es respaldar, respaldar la base de datos antes de hacer un DROG, porque se borra totalmente. Listo. Voy a volver a crear mi tabla PUBLICACIONES para tener un campo que me permite enlazar hacia la tabla USUARIOS. Y voy a crear también una tablita ARCHIVOS, en donde yo voy a tener, para almacenar los datos de los archivos que he subido. Ahora, aquí también hay otro problema, ¿no? Miren, no hay una PRIMARY KEY. ¿Me va a permitir crear así la tabla? Sí. Pero, para evitar duplicidad de filas de información, voy a crearme aunque sea, ¿ya? Le voy a decir ID ARCHIVOS. Voy a decir también que este campo se autoincremente de uno en uno y que sea la clave PRIMARY. Esa es la clave PRIMARY. Le voy a decir entonces, escríbese mi tabla ARCHIVOS. Listo. Tendría ya la primera parte, la base de datos. Como les comentaba en clases anteriores, chicos, lo importante en una aplicación cliente-servidor web y en todo tipo de aplicación que trabaje con una base de datos es primero tener la base de datos. En el camino yo puedo ir solicitando a mi especialista de base de datos que vaya aumentando campos o que vaya quitando campos, sí. Pero lo importante es tener ya la base de datos. Una vez que tengo la base de datos, comienzo a analizar. Me dice, el listado debe aparecer en el GRID y tendrá la siguiente información. Nombre del usuario y archivo. ¿Sí? Recuerde que un usuario puede subir varios archivos. Entonces, en este formato ya me va a permitir subir varios archivos. Al presionar el nombre de archivo, me debe permitir ver o descargar este archivo. Eliminar. Debe permitir eliminar los archivos o registros. No es necesario que se elimine físicamente el archivo porque no habíamos visto, por ejemplo, eso, ¿no? Cómo utilizar un remove de un archivo. Si no bastaba con que se quite del listado únicamente. Y otras décimas más por crear la opción salir. Controlar, es decir, si van a utilizar variables de sesión. Controlar las variables de sesión para evitar que retroceda. Es decir, ¿a qué me refería con retroceder? Si yo doy clic aquí en retroceder, que no vuelva a mi aplicación. ¿Sí? Que si no que me permita controlar eso. Listo. Tenemos ya la primera parte. Vamos ahí al código. Habíamos revisado cómo crear un login. Si nosotros, en todo lo que teníamos, y por eso, les estoy sincero muchachos, consideraba que iba a haber notas mucho más altas, ¿no? Porque teníamos un login, ya teníamos, ya habíamos hecho un login con ustedes. Si, y solo aquí nomás ya hubieran tenido 0.5. Porque en ningún lado de la prueba, por ejemplo, les dije, utilicen Budestrav para darle un buen formato chévere para quienes lo hicieron. Y de hecho, tendríamos que ya acostumbrarnos a hacer así. Pero en ningún lado de la prueba decía, obligatorio Budestrav o obligatorio crearle algún tipo de diseño, ¿no? Bastaba, miren, yo he tenido un archivo que se denomina Facebook. Para no trabajar en el mismo archivo, aquí está este archivito. Yo únicamente, entonces, mejor dicho, ¿qué teníamos que hacer? Voy a guardarle como. Voy a crearme una nueva carpeta. ¿Sí? Dentro de htdocs. Y le voy a colocar, por ejemplo, de nombre. Voy a decirle prueba. ¿Sí? Veamos. Y aquí le voy a colocar, por ejemplo, este archivo se llame login.php. ¿Ya? Vamos a compilar. Ya no se llama Facebook. Ahora se llama, ya no está dentro de HTML. Ahora la carpeta se llama prueba. Aquí se llamaba login.php. Déjenme ver dónde está. Ah. Le he colocado con la, con la letra U. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué más teníamos que hacer? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Ya teníamos el login. Teníamos un archivo que se denominaba sentencias de SQL. En donde me permitía ya controlar el login. ¿Sí? No nos hacíamos problema. Venía acá a sentencias de SQL. Le hubiera dicho lo mismo. Guardar como. Esto aquí, de igual manera, que esté dentro de mi carpeta prueba. Yo aquí hubiera, por ejemplo, ¿no? Hubiéramos creado una carpeta que diga PHP. Es un ejemplo, ¿no? Y aquí colocarle, por ejemplo, este archivo. Sentencias de SQL. ¿Sí? Yo ya tengo mi archivo login. ¿Qué va a enlazarse a dónde? A un archivo que está dentro de una carpeta que se denomina PHP. Y que se sigue denominando sentencias de SQL. ¿Sí? No hay nada más que aumentarle. ¿Qué más teníamos ahí? Ya tenemos el login. Me voy a sentencias de SQL. Esta sentencia de SQL debe ser la nueva, el nuevo archivo, ¿no? Voy a abrir entonces. Le digo, abrase. Aquí está. Sentencias de SQL. Este archivo, a su vez, convocaba, por ejemplo, un archivo que se llamaba Funciones Facebook. En ese entonces. Teníamos ya ese archivo. ¿Qué nos servía? Justamente para verificar si es que existe o no existe un determinado usuario. Y para también ya tener listo algún CL que necesite. Entonces, ¿qué era necesario? Guardar como. Venir acá a prueba. Yo le hubiera dicho dentro de PHP también. Y le hubiera colocado, por ejemplo, solo Funciones. Voy a ponerle acá. Voy a colocarle aquí. Sentencias. Le digo ahora mi archivo Funciones. Este archivo Sentencias, ¿a dónde iba a invocar? Ya iba a invocar directo a un archivo que se llama Funciones. Solo borramos eso, por ejemplo. Este archivo Funciones convoca a un archivo Conexión. Me voy a mi archivo Conexión. Le voy a decir Guardar como. Me voy a prueba. Me voy acá dentro, dentro de PHP. Y le voy a decir que se llame Conexión también. Voy a ponerle más a casito. ¿Ya? ¿El servidor sigue siendo el mismo? Sí, porque es en el de ustedes. ¿La base de datos sigue siendo la misma o cambia? En este caso, por ejemplo, mi base de datos ahora se denomina Teams. Solo cambiaba eso. Necesitaba cambiarle aquí a Teams. ¿El usuario y la contraseña siguen siendo lo mismo? Siguen siendo lo mismo. No necesitaba nada más. Veamos. Sí, voy a volver a compilar esto. Si yo le digo Usuario, vamos a crearnos un usuario. Es más, miren, no les pedía, por ejemplo, muchachos, que creen los usuarios. Sí, porque ahí ya iban a necesitar más tiempo, iba a crecer mucho más la aplicación. Vamos a manejar los típicos, ¿no? 18.01. Nombres. Vamos a ponerle unos nombres. Yo voy a decirle, por ejemplo, este usuario se va a llamar Anaí Naranjo. 1, 2, 3. Imagen. Por el momento le voy a dejar nulo, ¿no? 18.02. ¿Quién más está por aquí? Le digo Andrés García. Este usuario se va a llamar Andrés García. Clave 1, 2, 3. De igual manera. Sí, vamos ahí con dos usuarios nada más. Veamos, si colocaba 18.01, contraseña 1, 2, 3. Veamos si me permite loguear o necesitamos mover alguna carpeta más. Y le digo ingresar. Mi primera situación, ¿no? Comienza a dar problemas. Y ahí había un aspecto importante que teníamos que comenzar a trabajar. Y en los cuales, en algunas de las pruebas que revisamos, mejor dicho, en varias de las pruebas, se comenzaban a trabar un poquito, ¿no? Que era justamente en las URL. Querían cambiar los enlaces hacia otras carpetas y ya no lo lograban. ¿Sí? Miren en este caso, por ejemplo, ¿qué me está faltando? Los JS. La librería jQuery. Si no, ¿cómo va a trabajar? ¿Qué voy a hacer aquí? Me voy a ingresar, por ejemplo, directamente. ¿Dónde está? Aquí está. Me voy a ingresar al equipo. Le digo dentro del disco local C, la carpeta SAM. Le voy a decir aquí, dentro de HTDOCS. Voy a decirle, por ejemplo, a ver, ¿dónde estábamos trabajando? En HTML. Aquí nos creamos una carpeta JS. ¿Sí? Que aquí teníamos justamente al bootstrap. Entonces, me copio esta carpeta, le pego aquí dentro de mi nueva carpeta. Y ya tengo en la misma dirección, el mismo archivo jQuery. Veamos. Voy a volver a compilar. 18.01. Y ahora le digo clave 1, 2, 3. Ingresar. Y aún me está faltando reconocer. Vamos ahí al código. Sabemos que ya existe el archivo JS. Veamos. Está el usuario, la clave. De cierta manera, miren, hasta lo hemos controlado, ¿no? Faltan datos. Y vemos si se está ejecutando precisamente la librería. Sí, miren, falta datos. Entonces, el jQuery comenzó a trabajar. Venimos para acá. El archivo sentencias le colocamos dentro de una carpeta PHP. No, sentencias SQL. Voy a liberar, por ejemplo, en este caso, el alert para que me diga, ¿qué me está devolviendo de la base? Si me está devolviendo un valor lógico o no. Volvamos a compilar. Veamos si es que llega hasta allá o el AJAX comenzó a darme problemas. 1, 2, 3. Le digo ingresar. Y me dice error en SQL en un 2. Falta un parámetro. En la línea funciones, línea 9. Vamos ahí. Mi archivo funciones en la línea 9. ¿Ya? Y aquí justamente, miren, era donde comenzábamos a trabajar la anterior vez, ¿no? Tenemos el SELEC. SELEC, asterisco, from usuarios, word, cédula. Tal parámetro, tal parámetro. Está bien. Colocábamos, miren, lo que nos aportó, por ejemplo, Eric, ¿no? Que descubrió que hay que verificar el... Hay que utilizar el case set para que se me vuelva. Formateable en mi tabla o el resultado de mi tabla. Hacemos la conexión. Listo, hasta ahí no hay problema. Me dice, en esta fila, en el resultado del query, si yo vuelvo a analizar el error, me dice, SQL en un rows, falta un parámetro. SQL en un rows. ¿Qué parámetro está faltando ahí, muchachos? SQL en un rows. ¿Sí están por ahí, chicos? Sí, Inger. ¿Qué parámetros está faltando? Creo que le falta el cursor, Inger. ¿El cursor? Veamos, ¿no? Ejecuto aquí la consulta, el query. Capturo acá. ¿Cuál cursor hace referencia? Me parece que fue Brian. ¿Sí? A mí ese login me daba error. O sea, me dejaba ingresar con cualquier usuario, así esté en este registrado. Así que yo me tocó hacer otro login. O sea, mejor dicho, cambiar el número de filas y ese ir. Es que la consulta está mal, pues, Inger. Ahí está de usuario, ¿no? Usuario es el número, ¿cierto? Gracias, Erick. Así mismo era. ¿Cómo estaba? Es ID de usuario. Aquí es ID de usuario. Es usuario es mismo. Sí, usuarios. Veamos cómo estaba en SQL. Usuarios. Sí, sigue siendo lo mismo. ¿Qué está mal? A mí tampoco me funcionó esa forma, Inger. Yo le hice, como habíamos mencionado la primera vez, solamente con el while. Y entonces, si es que con un contador dentro del while, y si se encuentra uno, quiere decir que existe el usuario, y si no, pues no entra. Igual en la base de datos ya no tiene como cédula, sino como ID de usuario. Gracias. Sí. No, no, yo me refería a cuando yo hice, no a cómo están haciendo ahorita. Sí. Veamos. Veamos si no funciona así, si no nos vamos por la solución que bien nos decía Steven, ¿no? Voy a colocarle aquí ahora ID de usuario. El campo se llama clave. Sí. Voy a volverle a compilar esto. 18.01. Le digo, por ejemplo, 1, 2, 3, ingresar. Me devolvió uno. Me intenta redireccionar. En teoría está bien. Vamos a ver a lo que decía, por ejemplo, me parece que Anthony no. Me decía, sea lo que sea, intentaba redireccionar y me devolvía que sí puede ingresar. Veamos. Le digo, 1, 2, 3. No existe el 18.05. Le digo, ingresar. Y me devuelve uno y me redirecciona mil. ¿Qué está faltando? Sabemos que ya me devuelve algo, ¿no? Sabemos que ya funcionó. Si yo ejecuto, por ejemplo, esta sentencia. Ejecutamos esta sentencia aquí. ¿Dónde está la secuencia? Acá está. ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? Si yo ejecuto esto y le digo, por ejemplo, 18.05. Clave. 1, 2, 3. ¿Qué es lo que pusimos? Le digo, ejecútese. Y no me devuelve nada. Ay, lo que pasa es que en la línea 11 puede ser como Eric dijo, que puede ser falso si es que estaría mal. Pero aquí está retornando cero filas y entonces sí cumple la condición y entra a ser contador igual a uno. Claro, es que falta que sea menor, mayor que uno o al revés. Hay que hacer otra condición ahí. A ver, vamos ahí, eso. Sí, ahí están despiertos muchachos. A ver. Podría hacerle un i y mayor que cero. Es que ustedes no han tenido. Yo sí tengo así, no sé. Yo sí comprobé que tiene que ser mayor que uno para saber que sí es del usuario y esa clave. ¿Recuerdan que antes teníamos mayor que uno? Y después algo pasaba y tuvimos que colocarle force. Un poco funcionó. Por eso digo, tal vez poniéndole con un i y que el número de filas también sea mayor que cero. A ver, vamos ahí, ¿no? Número de filas. Entonces, es diferente de force. Primera cosa, ¿no? Sí. Ahora. Diríamos aquí. No podríamos hacer ahí mismo en la misma. En el mismo. Sí, no hay problema. Y vamos a hacer if tras if. ¿Qué le colocamos? Ant or. Sería ant. ¿Ya? Vamos ahí. Le decimos ant. Número de filas. Mayor que cero. Mayor que cero. Vamos otra vez. Volvámosle a compilar. Veamos. Dieciocho cero cinco. Le digo un, dos, tres. Ingresar. Cero. Ya no ingresó. Bien. ¿Sí? ¿Qué faltó? Una condición. Veamos ahora sí si me deja lo que. Dieciocho cero uno. Un, dos, tres. Ingresar. Uno. Listo. Se está viniendo para acá. Ya. Sabemos que en primera instancia funciona. Sí. El login. Hemos cumplido. Cero cinco. Está ahí. Vamos a la siguiente. Dice. En la pantalla principal se mostrará un listado o menú con las siguientes opciones. Publicaciones. Y archivos. Dos opciones. La A y la B. Veamos a qué archivo me estaba buscando esta página, ¿no? Está de comentar esto. Me buscaba a un archivo que se denominaba principalfacebook.php. Voy a comentar. Aquí está. El alert. Para que ya no nos estorbe. Estaba buscando, por ejemplo, a este archivo. Principal Facebook. Y de hecho aquí ya comenzamos a utilizar variables de sesión. Y aquí, por ejemplo, ya creamos un listadito. Sí. Voy a, de igual manera, como un proyecto totalmente nuevo, voy a guardarme entonces este archivo. Y voy a decirle, por ejemplo, que se denomine principal. Solo principal. Vuelvo al login. Y le digo entonces, ahora convóqueme a un archivo que se denomine principal. ¿Sí? Viene para acá. ¿Qué estábamos haciendo en este archivo principal? Buscábamos a un archivo que se denomine sentencias de SQL. Pero como ya está dentro de una carpeta que se denomina PHP, vamos a tener que cambiar la URL, por ejemplo. Para que acceda. ¿Sí? ¿Qué más estábamos haciendo? Miren, buscábamos todas las publicaciones. Es más, y hemos tenido creado hasta una función, todas las publicaciones. Vamos a sentencias de SQL. Buscábamos todas las publicaciones. Este a su vez, mandaba a buscar en nuestro archivo funciones. Y vamos acá. Creado ya un CELIC. Vamos a correrle el CELIC para ver qué pasa. Primera cosa, ¿no? Me dice, y hay un error. El campo no se llama CEDULA. Y está en toda su razón. Ahora se llama, por ejemplo, IDE USUARIO. ¿Sí? En mi tabla USUARIOS. ¿Qué más me dice acá? Me dice, nombre USUARIO. Que estaríamos tratando de conseguir, ¿qué cosa? El nombre de este usuario. Ahora me dice, de igual manera. Aquí también hay un error. ¿Sí? Porque es IDE USUARIO. From Publicaciones. Vamos a Publicaciones. También ahora se llama IDE USUARIO. Lo único que cambió fue entonces el nombre del campo. ¿Sí? Y voy a colocarle IDE USUARIO. Y el IDE USUARIO. Veamos. Si esto ejecutamos, veamos que si me da un error, ¿no? Miren, me apareció el IDE de la publicación, el IDE del usuario, la descripción, título, fecha, nombre del usuario y la imagen del usuario. Que también necesitábamos. Vamos a llenar datos entonces en Publicaciones. Vamos a editar ahí. Listo. IDE de la publicación. Como es autonomérico, no va a pasar nada. Voy a decir, el 1801 colocó una publicación, por ejemplo, ¿qué se me ocurre, no? Una publicación que diga reunión, reunión, clases virtuales el martes, por ejemplo. Título. Ponemos, se me ocurre, reunión para clases. Vamos a decirle, por ejemplo, a ver, esto publicó el 24, veamos si me dejen este formato, 2000, perdón, 24 de marzo del 2021. Listo, ahí está. Otra publicación más. Otra publicación más. El usuario, 1802. ¿Qué hizo? Vamos a decir, por ejemplo, la descripción. No olviden, no olviden subir el deber a tiempo, título, aviso importante, por ejemplo, y fecha. Vamos a suponer que también nos advirtió de eso el día de hoy, 24.03.2021. Listo, tenemos dos publicaciones. Si ejecutamos el query, veamos, me dice, la subconsulta ha devuelto más de un valor. ¿Sí? ¿Cuándo pasa esto, por ejemplo, muchachos? Cuando en esta select, o en los select que se están ejecutando por dentro, está pasando, o está devolviéndome varias filas. ¿Sí? Entonces, ahí hay que tener, por ejemplo, mucho cuidado cuando hacemos eso. Para diferenciar un poquito, ¿no? Estos IDEA usuario, porque puede ser un poco confuso. Voy a decirle, por ejemplo, que estos IDEA usuario pertenecen a esta instancia que yo estoy creando acá. ¿Sí? Que este IDEA usuario pertenece a la tabla usuarios. Para diferenciar un poquito ahí. Y veamos, miren, y cambió totalmente. Ya me devolvió un resultado. Me dice el nombre del usuario, Anaín Naranjo y Andrés García. ¿Están con los datos correctos? Ambas publicaciones. En este caso, por ejemplo, ¿no? Estamos generando una referencia hacia una tabla. Pero para utilizar esta referencia, cuando estamos generando una subconsulta, colocamos ya directamente el nombre de la referencia. Aquí yo pude haber puesto, por ejemplo, tabla referencia. ¿Sí? El nombre que ustedes querían ponerle de referencia a esta tabla. ¿Acá qué hubieran hecho? Entonces, reemplazar por esto de aquí. Por facilidad, ¿qué hicimos? Colocar, por ejemplo, solo la letra P. Sí, pero ahora vemos que podemos colocar entonces un nombre referencial para esta tabla. Y con esto ya nos permitía, por ejemplo, devolver ya varios resultados. Pero aquí hay que tener en cuenta, por ejemplo, algo, ¿no? Muchachos, recuerden ese error que me dio. ¿Por qué me da ese error? Y a veces, para quienes manipulan base de datos, las consultas, justamente cuando devuelven varios resultados, comienza a ser un quebradero de cabeza. Y hay que hacer una diferenciación ahí en cuanto a los datos. Vemos que ahí me funcionó. Entonces, me copio el select. Vengo para acá. ¿Sí? Voy a venir para acá. Le cambio al que teníamos originalmente. Y ahora, ¿qué me estaba solicitando? Miren, ¿qué grafique un table? Como teníamos anteriormente, ¿no? ¿Qué me decía aquí en este formato? La imagen del usuario. Luego, el nombre, la fecha, un título y una descripción. Nada más. ¿Cómo quedaría? Si esto lo graficamos, por ejemplo, manualmente, quedaría aquí la imagen. Aquí el nombre del usuario. Aquí la fecha. Yo le podría decir, en todo esto va la descripción. O el título, perdón. El título. A la descripción. ¿Sí? ¿Qué más necesitamos, entonces? Generar un tipo de tabla en este formato. Vamos a hacer eso. Veamos. Creábamos un div, que en teoría está bien. Creábamos un table y le decíamos, créeme una fila. En esta primera fila, ¿qué va a hacer? Grafíqueme una columna y le colocábamos la imagen. Veamos. Imagen usuario. Veamos si coincide con el nombre de mi table en este momento. Y está como imagen usuario. Es correcto. Entonces, coincide. Recuerden que ya incluso nosotros controlamos para ver si es que hay o no subido una imagen, ¿no? Que también me hubiera sido bueno tomar en cuenta eso. ¿Qué más colocábamos aquí? Un nombre de usuario. Pero con la idea que teníamos. Era la imagen en una celda, el nombre en otra celda y la fecha en otra celda. Vamos a hacer así. Voy a decirle, por ejemplo, punto. Hasta aquí llega la primera celda. Hasta imagen. Abro la siguiente celda. La siguiente celda. ¿Me está faltando una celda más? Sí. La que va a tener la fecha. Voy a cerrar también la última celda. Y aquí con el punto concateno. Y le voy a decir, por ejemplo, fila. Veamos. Le habíamos colocado como nombre usuario al segundo campo. Veamos si también coincide eso. O puede ser que cambió. Nombre usuario. Está bien. ¿Qué habíamos más querido? La fecha. Entonces, le íbamos a colocar aquí simplemente fecha. Sí, fecha. ¿Qué más? Queríamos la imagen. Ya tenemos. Ahora, aquí hay otra imagen. En este caso, para esta publicación. No necesitamos otra imagen. No necesitábamos otra imagen. Porque en el formato que nos graficamos. Aquí viene el cambio del título. ¿Sí? ¿Cómo se llama la columna? Título. Vamos a cambiarle. Voy a decirle acá. No es una imagen. Borramos entonces de entrada. Borramos entonces de entrada el formato de imagen. Y le digo solo. Esto es el título. Pero en otra fila, le digo aquí viene la descripción. Si vemos acá, descripción. Listo. Pero si le dejamos tal como se quedaría en este momento, va a darnos un problema, ¿no? Yo tengo en la primera fila más columnas que en las siguientes. Entonces, ¿qué me va a ser necesario utilizar el famoso colspin? ¿Sí? O el dospin. De acuerdo a lo que yo necesite. Yo quiero tener este formato, por ejemplo, ¿no? En la primera fila se cumple, se llenan todas las celdas, no hay problema. En las siguientes se llenan todas las celdas, ya no. ¿Sí? Es más, miren, esta queda libre. Entonces, yo podría decir, a ver, como quiero combinar hacia abajo, eso vendría a ser el rowspin. ¿Sí? Entonces, ¿qué haríamos aquí? Yo le podría decir, por ejemplo, un rowspin. ¿Cuánto? ¿Cuántas filas hacia abajo quiero combinar? Quiero combinar una, dos, tres filas. ¿Sí? Rowspin de tres. Con eso ya no me preocupo, entonces, de colocar aquí una celda en blanco. ¿Qué más necesito acá? Veamos. El título va a combinarse, en cambio, en lo que viene a ser columnas. Ya no va a combinarse en cuanto a filas, sino en cuanto a columnas. Entonces, ¿qué voy a necesitar utilizar ahí? El famoso colspin. ¿Sí? Voy a necesitar obligatoriamente combinar en cuanto a columnas. Vengo para acá. ¿En la primera fila me hace, o necesito utilizar el colspin? No. Porque en la primera se llenan todas las celdas. En la segunda fila, ¿necesito ya utilizar un colspin? Sí, ahí sí. Aquí sí voy a necesitar utilizar ya un colspin. ¿Qué le voy a decir aquí? Le digo, a ver. Colspin sea igual, por ejemplo, cuántas filas, cuántas columnas, perdón. Voy a combinar dos. Esta y esta de acá. Lo mismo en la tercera fila. Dos columnas. Voy a decirle colspin de dos. Y lo mismo le voy a decir, por ejemplo, acá, en la última. Colspin de dos. ¿Sí? En teoría, hemos formateado la tabla. Vamos a ver si es que nos funciona, ¿no? Tenemos ya nuestro archivo principal. Nos loggeamos. Venimos hacia acá. Veamos. Vamos a regresar. Volvamos a compilar desde cero. Le digo, 18.01. Ya arreglamos el login. 1, 2, 3. Ingresar. ¿Sí? Ahora miren qué me aparece aquí. El daytime no puede ser convertido a string. Pero sé que me está funcionando, ¿sí? Me está dando un error en el PHP. Pero el cambio sí me está permitiendo ya graficar el resto de cosas. Miren, incluso estas partes que tenemos que cambiarlas. ¿Sí? Vamos entonces. Funciones en la línea 38. Funciones en la línea 38. Justamente aquí. Me está devolviendo un campo de tipo fecha. Veamos el nombre primero. ¿Se llama fecha? Sí. Y me dice, no se puede transformar de fecha hacia cadena. Porque aquí estamos intentando concatenar. Y aquí un aspecto importante, por ejemplo, muchachos, que hay que tener en cuenta. Si ustedes se fijan, con números y con texto no me dio problemas. Es decir, con tipo de datos, INT o barchar, no me dio problemas. Pero ya me está dando problemas con un tipo de dato en formato date que viene desde la base. ¿Sí? ¿Cómo yo puedo cambiar eso en lo que viene a ser PHP? Una solución, por ejemplo, alguien podría decir, formatímosle acá en el SELECT. Que desde aquí ya venga en formato de cadena. ¿Sí? Es decir, un true string. Otra solución, alguien puede decir, no, eso formatímosle entonces en el PHP. Es decir, en el PHP, transformémosle a cadena. ¿Sí? Ahora que estamos aquí, en el SELECT, para quienes pasaron base de datos, muchachos, ¿cómo transformamos? ¿Qué función utilizaban para transformar de fecha a cadena? ¿Qué función utilizaban, chicos? Ya le estoy buscando, déjeme ver. Veanle, muchachos, ahí. ¿Qué función estábamos utilizando? Si no nos vamos por el PHP. Con order by puedo seleccionar solo la fecha. Order by, convert, date y el campo fecha. Por ahí, convert, ¿no? Es más, y gracias mejor, Eric, ¿no? Yo podría traer la fecha formateada desde aquí. Y de hecho, vuelvo a insistir, muchachos. ¿Sí? Vuelvo a insistir. ¿Qué sería lo ideal? Traer, por ejemplo, desde aquí la fecha formateada. ¿A qué me refiero con la fecha formateada? Si ustedes se fijan, chicos, ¿qué me aparece aquí? Año, mes, día. Pero vamos a suponer, por ejemplo, que tienen un cliente bien complicado que les dice, no, a mí devuélvame, por ejemplo, que diga 24 de marzo del 2021. En fin, ¿dónde es más recomendable formatear y que se coloque aquí? Y ahí, gracias mejor, Eric, ¿no? Con el convert, con la función convert, utilizándola aquí, en el select. ¿Me permite formatear ya en texto los meses todo? ¿Y dónde va a ser más recomendable formatearle aquí? Sí, llegar a que nosotros formateemos aquí. Para que me devuelva un dato de este tipo. Sí, entonces, miren, puede ser que me diga, a ver, devuélvame en números mismo, pero devuélvame así. ¿Puedo hacer esto aquí? Sí, justamente, miren, con el convert. Hay ciertos números, cierta numeración que me permite combinar, que me devuelve varios tipos de formatos. Sí, varios tipos de formatos directamente desde el SQL. ¿Cómo comenzaríamos a buscar, miren, simplemente? Podríamos format, por ejemplo, daytime SQL Server. Sí, veamos qué tipos de formatos nos da. Miren, nos permite año, mes, día, que es el que está. También nos permite año, mes, día, año, mes, día. Veamos más acá. Nos devuelve la fecha exacta y formatos de fechas, ¿no? Miren, nos permite devolver mes, día, año y la hora. Formateado directamente. Entonces, ¿dónde es más recomendable, muchachos, hacer este tipo de formateo? Directamente en la base de datos. ¿Por qué razón? Porque ya en PHP me va a costar un poco más. A lo mejor me cueste líneas de código. Sí, me cueste líneas de código. Entonces, ¿qué es más recomendable? No se olviden, chicos. Hacerlo directamente aquí en el CEL. Cuando quieran formatear. Cualquier formato que ustedes, por ahí se les ocurre. Si quieren solo fecha incluso, ¿no? Les permite hacer. Y aquí está, con ver. Con el parámetro 24. Convert con el parámetro 23. Convert con el parámetro 21. Veamos. Un formato de fecha. Un formato de fecha. Por ejemplo, este está, miren, llamativo. 31 de marzo del 2019. Veamos cómo es el formato. Me dice con el formato, simplemente con el formato 13. Vamos a hacer la prueba, ¿ya? Yo le digo, a ver. Selec, convert, abarchar. Y le digo, ¿qué cadena quiero o qué fecha quiero yo formatear, no? Le voy a decir, por ejemplo, el G-Date. ¿Qué es el G-Date? Me devuelve la hora y fecha actual aquí en SQL. Sí. Eso me permite devolver. Si yo ejecuto esto, miren, me devolvió 24 de marzo del 2021. Y ya me devolvió con un formato. Ahora, como bien decía Eric, ¿no? Hagámoslo entonces en el SQL. Para que venga ya formateadito y solo me capture acá en el PHP. Veamos si me acepto. En vez de que se le gasterisco. Y recuerden, chicos, otra vez. El se le gasterisco es una mala práctica, por ejemplo. Para nosotros que tenemos cuatro campos, no le cuesta mucho al servidor responder. Pero ya en una tabla muy grande, eso ya va a dar problemas. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo ideal? Ir de columna en columna. Por las columnas que vayamos necesitando. Vamos a suponer que sí necesitamos, por ejemplo, la columna ID publicación. ¿Cómo? ¿Cuál más? Vamos a suponer que, por si acaso, la columna ID usuario. La columna descripción. La columna título y la columna fecha. ¿Sí? Veamos. Si yo vuelvo a ejecutar esto. Miren, me devolvió lo mismo. No hubo problema. Aquí hay un aspecto importante, ¿no? Recuerden que aquí en la parte de abajo, referenciamos con un alias a la tabla. Entonces, es recomendable, aunque se ejecutó la consulta, también utilizar el alias para convocar a las columnas. Entonces, voy a colocar también aquí el alias. Este select de aquí, lo único que voy a hacer es bajarle un poquito para que no me dé problema. Vimos que podemos formatear un campo de tipo daytime, ¿sí? Para que me muestre en un formato barchar. Vamos a utilizar lo mismo, ¿no? ¿Qué me decía? Que utilice la función convert. ¿Qué más me pedía? ¿Hacia qué quiero transformar? Yo le digo hacia barchar. ¿Cuál es el siguiente parámetro? El campo que contiene la fecha. Fecha y hora. En este caso, p.fecha. ¿Cuál es el parámetro adicional? Vamos a tener un calificador de 13. ¿Sí? El formato, en un formato numeral 13. Si yo vuelvo a ejecutar, miren, me devolvió 24 de marzo del 2021. Ahora, me aparece sin nombre la columna, ¿no? Entonces, para no tener problemas aquí, yo puedo decirle, por ejemplo, a ver, y que esta columna se siga llamando fecha. Si yo ejecuto, ahí está la columna fecha. Veamos si con este cambio que acabamos de hacer, me sirve ya para correr mi aplicación. Vamos a volver a actualizar nuestro select. Volvamos a ejecutar, ¿sí? Y miren, aquí está. La publicación, la fecha, el título, y por aquí también está ya la descripción. Me está quedando unas comillas. Se me está quedando unas comillas. Vamos a ver por aquí. Por aquí debe estar. Aquí está, miren, unas comillas de ahí. Listo. Estas comillas estaban quedando ahí. Ahí sí desapareció. Entonces, ¿qué me pedí el ejercicio? Que publique la foto. Como no tiene imagen, no hay problema. Que publique el nombre completo, la fecha, un título y una descripción. Listo, tendría el punto A. ¿Sí? ¿Qué me está faltando? El punto B, los archivos. Si yo regreso a mi aplicación, nosotros teníamos aquí, por ejemplo, un listado un poco raro, ¿no? Porque habíamos colocado ciertas opciones. Vamos a dejarle solo con las opciones que yo voy a necesitar. Por ejemplo, esta sería publicaciones. Y esta de acá vendría a ser justamente archivos. No voy a necesitar el resto de elementos. ¿Sí? Ahora, un aspecto importante. Publicaciones está por defecto ya aquí. ¿Sí? Ya tenemos por defecto. Archivos tendríamos que convocar. ¿Dónde está? Aquí está. Publicaciones y archivos. Y aquí pasaba algo importante, ¿no, muchachos? Porque miren el ejercicio que les decía. Al dar clic en esta opción, se mostrará una pantalla, en pantalla, un grid que contendrá la opción. Si yo doy clic, por ejemplo, aquí, en el Teams. ¿Sí? Si yo doy clic en el Teams. Miren, nunca se sale o nunca se abre hacia otro, hacia otra pestaña. ¿Sí? Entonces, ¿qué era lo recomendable? Por ejemplo, si yo daba clic aquí en publicaciones, se mostraba esto. Si yo doy clic en archivos, se me va a mostrar el nuevo grid. ¿Vimos cómo hacer ese tipo de cosas? Sí. ¿Sí? ¿Cómo generábamos nosotros eso? Miren, simplemente a través de uniframe. Pero ahora, ¿qué estaríamos necesitando, no? Por ejemplo, sabemos que originalmente, entonces, aquí tendría que estar por defecto, ¿qué? Uniframe. En esta celda. Donde se muestran las publicaciones originalmente. Para poder llegar a hacer con jQuery, el efecto de que doy clic acá y ahora se me va a mostrar otro grid. ¿Sí? Yo podría haber dicho, iframe. Vamos ahí, le voy a decir id. Le voy a decir simplemente el típico, ¿no? Que se llame como frame. Nada más. ¿Qué más necesitaba? Estas publicaciones de aquí iban a salir hacia otro lado. ¿Sí? Hacia otro archivo. Voy a crearme entonces un nuevo archivito. Aquí va a entrar un nuevo archivito. Voy a decirle, por ejemplo, que este archivito se denomine publicaciones.php. Ahí. Y veamos, le voy a sacar esta partecita de aquí. Y le voy a colocar acá. ¿Sí? Pero no va a bastar con solo eso, ¿no? Porque obviamente no va a encontrar esta función. Porque no está referenciado hacia ningún lado. Veamos el principal. ¿A dónde referenciaba? Acá. A includeons. PHP sentencias de SQL. Entonces, puede decir que también aquí referencia. Hacia allá. Veamos si con eso basta, ¿no? Yo puedo decirle, a ver. Saqué de aquí ya mis publicaciones. Voy a colocarle. Recuerden que ayer vimos que es recomendable, si no vamos a enlazar hacia ningún lado, la etiqueta A y en la propiedad href, para que no se redireccione hacia otro lado, colocarle el numeral. ¿Sí? Entonces, en el source, originalmente, ¿qué tendría que estar? Mi archivo publicaciones.php. ¿Por qué razón directo aquí publicaciones.php? Porque va a ser el primero que se va a mostrar. ¿Sí? Pero veamos si se muestra. Yo puedo decirle, a ver. Vuelvas a ejecutar. Y miren, aquí está mi frame. Está activado el scroll, etc. ¿Sí? Pero me muestra los datos. ¿Qué me estaría faltando? Aumentarle a lo mejor el height un poco más. Y el white también que se ajuste. Pero me está mostrando los datos. No hice mayor cosa. ¿Qué me falta ahora entonces? Comenzar a trabajar con archivos. Que también sea un enlace. Vamos a eso. Sabemos que ya originalmente trabaja bien esto. Sí, ya está trabajando bien. Ahora tenemos que de lo que está estático, esta opción, transformarlo también a un enlace. Yo le voy a decir a href numeral y le digo archivos, por ejemplo. Y que cierre ahí. ¿Cuál es la idea? Que cuando presione publicaciones, muestre esto. Cuando presione archivos, muestre lo otro. Sí, esa es la idea. Pero, ¿cómo hacíamos eso? Habíamos visto cómo manejar el evento click. Es decir, cuando presione aquí, sí. ¿Vimos cómo cambiar la URL de Uniframe? Sí. Sí, también modificamos eso. Entonces, ¿qué me va a hacer falta aquí, no? Voy a decirle, por ejemplo, que este elemento tenga como ID publicaciones. Este elemento tenga como ID, en este caso, archivos. Sí. Voy a colocarle todo en minúsculas. ¿Qué más estoy necesitando aquí? Miren, por ejemplo, no recuerden, esta es la parte del HTML. Habíamos visto que en el header podemos nosotros convocar voy a venir acá a login, justamente a nuestra librería GQuery. Voy a copiarme este enlace hacia GQuery. Y es más, voy a copiarme la primera línea hasta ahí. Y también el click. Sí nos va a hacer falta este de aquí. ¿Sí? Regreso acá, a mi archivo, aquí, a principal. Veamos si me sirve convocarle desde esta parte. Recuerden que aquí no hay un header. ¿Sí? No tengo yo un header aquí. Voy a colocarle ahí. Y voy a decirle lo siguiente. A ver, voy, en primera instancia, voy a cerrar esta estructura. Ahora, ¿qué más me está faltando? Cerrar la estructura de más afuera. ¿Sí? ¿Qué más me está faltando? Cerrar el script. Eso aquí está. Cierro el script. Listo, cierro el script. ¿Qué más me está faltando? A ver, estoy convocando a la librería JSGQuery 3.5. Si yo reviso dónde está ubicado este archivo, miren, como sigue en la parte principal de la carpeta, ¿va a poder acceder? Sí, va a poder acceder. ¿Sí? Ingresar. ¿Existe? Ya no existe acá. Ahora tiene como idea publicaciones. Veamos si me aceptan. Publicaciones en el evento click. Voy a darle simplemente que me muestre un alert para ver si funciona. Y para ver si se está invocando. Volvamos a compilar ahí. Yo le digo, vuelvas a ejecutar. Le digo, publicaciones. Miren, se ejecutó. ¿Sí? Entonces, corrió adecuadamente. Si yo regreso a mi código, entonces le digo, a ver, corrió adecuadamente esto. ¿Qué necesito hacer aquí? Simplemente cambiarle el iframe. ¿Sí? Cambiarle el CRSC. El CRSC, perdón. El source del iframe. ¿Cómo hacíamos eso? Recuerden, hago referencia al objeto. ¿Cómo se denominaba el objeto? Frame. ¿Sí? Porque así nomás le colocamos. ¿Cómo accedo yo a esa propiedad? A través del método ATTDR. ¿Sí? ¿Qué le decíamos aquí? Que la propiedad source, coma, será igual a qué? ¿Cómo se llamaba mi página? Publicaciones. Punto php. ¿Sí? ¿Con eso me basta? No. ¿Sí? No me basta con esto. Voy a copiarme esta misma estructura. Ahora, ¿qué le voy a decir acá? Mi siguiente enlace ahora se llama archivos. Que el frame, vamos a suponer que ya tenemos creado una página que se llame archivos y que se cambie el source del frame. ¿Sí? Si volvemos a compilar, le digo publicaciones, en teoría está trabajando, ¿no? Archivos, miren, está trabajando porque aunque me aparece que no existe y de hecho no existe, pero ya está funcionando. Si yo regreso a publicaciones, sigue trabajando. ¿Sí? ¿Qué me estaría faltando? Ahora enlazar, por ejemplo, archivos. ¿Qué me decía este literal? Al dar clic en esta opción, se mostrará en pantalla un grid que contendrá lo siguiente. Añadir el listado. Añadir y que mostrará un modal para subir un archivo a la base de datos. Se deberá crear una tabla en donde se almacene todos los archivos que he subido, que el usuario logueado ha subido. El listado que debe aparecer en el grid tendrá la siguiente información. Nombre y columna. Nombre de usuario y archivo, perdón. Al presionar en el nombre de archivo, me debe permitir ver o descargar ese archivo. Y finalmente el botón eliminar. Hicimos eso, por ejemplo, chicos. Sí, recuerden, me parece que está aquí en el famoso CRUD que estábamos mejorándole, ¿no? Es más, ayer hasta ya le logramos paginar. Vamos a enlazar entonces, ahora ese CRUD. Teníamos aquí ya el CRUD, ¿sí? Listito. Y ya está hasta paginado. Voy a borrar, voy a dejarle este tal como está. Voy otra vez. Guardar como. Le voy a decir dentro de prueba. Crece un archivo CRUD también. Que se llame CRUD. Verifico que este es el archivo CRUD. Voy a cerrarle ahí. Veamos si estamos abriendo el... Aquí está. El archivo CRUD. ¿Sí? ¿Este archivo va a poder acceder a esta librería? Sí. ¿Va a poder acceder a los CSS? Ya no, porque no tenemos eso. Vamos a necesitar obligatoriamente, entonces, venir hacia nuestra carpeta HTML y copiarme esta CSS. Voy a colocar aquí. ¿Sí? ¿Va a poder acceder ahora a esta carpeta? Sí. ¿Va a poder acceder a estos enlaces como son enlaces web? Sí. ¿Sí? Y vamos a suponer, ¿no? Que... Voy a quitarle. Este table. Que ya nos permite formatear directamente desde el Bootstrap para utilizar el que nosotros estábamos haciendo. Voy a quitarle esto de aquí. Y voy a dejarle hasta ahí. ¿Ya? Ahí se llama CRUD. En mi página principal, ¿cómo le colocamos? ¿O qué nombre colocamos? Ahora le colocamos como CRUD.PHP. Si yo vuelvo a compilar mi página, veamos, ¿dónde está mi página de prueba? Funciona ya las publicaciones. Archivos. Me dice, no se puede acceder al directorio. Prueba CRUD. Error en la línea 1. Vamos ahí. Y comenzamos a corregir, entonces, ¿ahora en dónde? En CRUD. ¿Sí? En la línea 1. Ah, en CRUD ONS. Ahora está intentando invocar a un archivo SQL.PHP. Veamos que tenía ese archivo, ¿no? Que de hecho no existe en esta carpeta. Miren, tenía justamente para acceder a ciertas imágenes. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a decirle? Voy a decirle, guardar como prueba. Y aquí le voy a crear como dentro de PHP. Le digo, crece un archivito que se llama SQL. ¿Sí? ¿Qué más me está pidiendo que invoque este archivo? También a un archivo funciones, que está acá. ¿Ya? Voy a decirle, guardar como dentro de prueba, dentro de PHP, crece un archivo. Y aquí hay un problema, ¿no? Ya tengo un archivo que se llama funciones. Entonces, ya puede ser que ya no sea necesario. Veamos. El archivo SQL. Vamos a ver si se... Si abrimos... Estamos abriendo el archivo correcto. Dentro de HTDocs, prueba, PHP. Y aquí está SQL. Esto también está invocando a un archivo funciones. ¿Sí? Que en teoría es el archivito que está acá. Voy a traer este archivo para acá. Hasta ahí. ¿Ya? En mi archivo funciones, que ya está en la carpeta, me está invocando, por ejemplo... Se me ocurre. A insertar usuarios. Veamos si es que está en este archivo insertar usuarios. Si envío a buscar... Miren, aquí está comprobación de usuarios. Me está faltando ciertas funciones. ¿Sí? Que obviamente van a variar porque ahora ya no voy a manipular usuarios. Si no voy a manipular archivos, entonces voy a dejarle por el momento aquí. Yo sé que es de SQL el archivo, ¿no? Pero ahora se denomina, por ejemplo, está dentro de la carpeta PHP. ¿Sí? Está dentro de la carpeta PHP. Si yo vuelvo a compilar, le digo en archivos, y me dice, no se puede llamar a una función select all users. ¿Sí? Que originalmente se llamaba así. Y está en todo lo correcto. ¿Qué tenemos que hacer? Por ejemplo, ahora corregir esta función. ¿Sí? Porque no existe. Vamos ahí. En el archivo SQL.php en la línea 50. Vengamos para acá. En el archivo SQL.php en la línea 50. Está intentando llamar acá. En este archivo funciones, existe la función select all users. Veamos. Si le mandamos a buscar, aquí está. ¿Sí? ¿Qué voy a necesitar? Para el momento, hasta probar que funciona, copiarme esta función. ¿Sí? Ahora a mi nuevo archivo que colocamos aquí en funciones. Voy a copiarme esta función. Que de hecho después voy a tener que alterarla. Pero con el objetivo de que ya no me esté dando problemas, voy a dejar de ahí. Vamos a volver a compilar. Le digo en archivos y ahora me dice el campo célula no existe en funciones en la línea 61. Tiene toda la razón. ¿Sí? ¿Por qué no existe? Porque recuerden que ahora ya tiene otro nombre. Entonces, vamos entonces a corregir. ¿Sí? Si yo le digo, por ejemplo, select all users. Estoy convocando desde aquí, desde mi archivo sql.php. Quiero que se siga llamando así. Ya no. Quiero que se llame ahora, por ejemplo, select all files. O seleccioname todos los archivos. ¿Sí? ¿Me está sirviendo como base, por ejemplo, esta partecita de acá? Sí. Voy a regresar acá. Voy a cambiarle el nombre. Y ahora, en vez de que me devuelva todos los usuarios, ¿cómo tendría que ser el select? Vamos a hacer eso. Si yo le digo, select asterisco from archivos, me devuelve el ID de esta tabla, el ID de usuario y el archivo. Vamos a llenar con datos para que me devuelva algo. ¿Dónde está archivos? Aquí está. ID de usuario. Vamos a decirle, el 1801 subió, se me ocurre, dentro de la carpeta imágenes, un archivo que se llamaba imagen01.png. El usuario 1802 también subió, dentro de imágenes, vamos a suponer que subían solo imágenes, el archivo imagen02.png. Sí, solo eso. Vamos a regresar al select. Le decimos, select asterisco from archivos. Me devolvió ya los datos. Pero, ¿qué necesito? Por ejemplo, el ejercicio me decía que me devuelva un listado que tiene el nombre del usuario y archivo. ¿Sí? El nombre del usuario y archivo. Entonces, ¿qué voy a necesitar aquí? Otra vez, hacer una subconsulta. ¿Sí? Esta vez, enfocada ¿hacia dónde? Hacia la tabla usuarios, para que me devuelva el nombre del archivo. ¿Cómo se llamaba la columna que yo quiero que me devuelva? Nombre. ¿Sí? ¿Cómo iba a enlazar? Word. ID. Usuario. Igual, como vimos que tienen el mismo nombre, me estaba dando ya problemas, por ejemplo. Enlazar directamente, ¿no? Sin un... Sin una máscara a esta tabla. ¿Sí? Entonces, voy a crear de igual manera una referencia a esta tabla. Y aquí le digo que mi tabla sea igual al ID del usuario. Si ejecutamos esto, ya tenemos el nombre. Voy a decirle también que se denomine como nombre. ¿Sí? Como nombre del... Listo. Ahí está. Nombre. Y tenemos el archivo. ¿Qué nos pedía el ejercicio? Necesito que me muestre el nombre de usuario y el archivo. Listo. Ya tenemos entonces un celen. Ya tenemos listo nuestra consulta. Voy a copiarme la consulta. Vamos hacia acá. Le digo, a ver, cámbiese esto de aquí. ¿Qué más necesito aquí? Necesito mostrar cédula. Ahora ya no necesito, ¿no? Necesito únicamente mostrar algo que se denomine nombre. ¿Sí? Algo que se denomine nombre. Y también, ¿qué necesito? Mostrar, por ejemplo, el archivo. ¿Cómo se llamaba? Archivo. ¿Ya? Le digo, también necesito que se muestre el archivo. ¿Necesito el resto de columnas? ¿Teléfono, dirección? No. Miren, es más, aquí hemos tenido, de cierta manera, ya... controlado. Que si la imagen es vacía, me devuelva sin imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama ahora el campo archivo? Este TD, incluso, estaría de más por el momento. Porque ya podríamos enlazarle en la parte de abajo. Le digo, a ver, aquí, en mi campo archivo, es igual a vacío, sin imagen. Caso contrario, colóqueme el source, ¿sí? De esta imagen. Pero, ¿qué estábamos pidiendo? En vez de colocar el source de la imagen, por ejemplo, ¿no? Me dice, recuerde, que un archivo puede subir, mejor dicho, un usuario sube varios archivos. Pero, al presionar en el nombre del archivo, me debe permitir ver o descargar dicho archivo. ¿Cómo podríamos hacer eso? ¿Sí? Simplemente, chicos, aquí, lo que haríamos es agregarle una etiqueta A. Nada más. Una etiqueta A. Y en esta parte, por ejemplo, le podríamos decir, en la propiedad source, que sea igual a qué? Precisamente, precisamente, a esto. ¿Sí? Voy a copiarme esta liñita de aquí. En la propiedad source. Y con eso, miren, se me convierte ya en un enlace el nombre que teníamos. ¿Sí? Yo aquí podría, por ejemplo, haber colocado, ¿y qué nombre quiere que aparezca? ¿Sí? Porque, miren, no estamos colocando un nombre. Recuerden que la etiqueta A necesita tener un nombre de enlace. Aparte del source, necesita que haya un texto que aparezca, ¿no? Pude haberle dicho, entonces, que de igual manera. Ahí, eso. Me coloque el mismo nombre del archivo, ¿ya? Para no hacernos mucho problema. Necesita crear un botón para editar y un botón para eliminar. Para editar, no. Porque habíamos quedado que no. Pero para eliminar, por ejemplo, sí, ¿no? ¿Qué estábamos necesitando, por ejemplo? Estaríamos necesitando, ya no el ID de luz suave, porque recuerden que aquí se puede repetir. Estaríamos necesitando, por ejemplo, ya el ID de esta tabla para eliminar justo esta fila. ¿Cómo se llama ese campo? ID archivos. ¿Sí? Entonces, aquí, le generaría como ID archivos. En este de acá, de igual manera, ID archivos. Recuerden, ¿por qué ya no el ID de la fila? Porque, ¿qué pasaría? Si yo ejecuto un delete, por ejemplo, delete from, vamos a colocar aquí. Yo le digo, delete from archivos. Where. ID usuario. Sea igual a 1801. ¿Qué va a pasar? Me va a borrar toditos los registros donde el ID de usuario sea igual a 1801. Y eso es lo que yo no estoy pidiendo. Lo que yo estoy pidiendo es que si elimina, elimina solo ese registro. ¿Sí? Y el resto sigue intacto, incluso los archivos. Entonces, ¿qué vamos a necesitar? Eliminar por el ID del archivo, que es la fila que no se repite el dato. Entonces, aquí colocamos ID archivos. Sea igual y, por ejemplo, a 1. ¿Qué va a pasar? Va a eliminar solo esta fila. Si aquí coloco el 2. ¿Qué va a pasar? Elimina solo esta fila. ¿Sí? Entonces, con esto ya tendría controlado el delete, por ejemplo. Pero, ¿esto en base a qué? A este código de archivos. ¿Ya? Vamos a regresar al código. ¿Tenemos ya el código del archivo? Sí, el ID archivos. Tenemos hasta ahí. Veamos. Si yo vuelvo a compilar. Le digo, publicaciones, archivos. Me dice, SQL Fetch Array. Y ahora vamos vuelta a batirnos con un error. En funciones, en la línea 58. ¿Sí? Vamos para acá. Funciones, donde está aquí. Publicaciones, funciones, aquí mismo. En la línea 58. Miren, aquí se me quedó un C. Este puede ser el error. Se me quedó, perdón, una S de más. ¿Sí? Veamos, si yo le doy a clic. Clic en archivos. Y aquí está ya. El nombre del usuario que les había pedido. Y el nombre de la imagen. ¿Sí? Pero, si se dan cuenta, muchachos. Algo más me está faltando, ¿no? Porque, aún sigue siendo esto texto. Aún sigue siendo esta parte texto. Entonces, algo más me está faltando. ¿Tengo el botón editar y tengo el botón eliminar? Sí. Sí, que de hecho, miren, ya podría estar operativo. Pero, ¿qué era lo que yo les solicitaba, por ejemplo? Que si doy clic en el nombre del archivo, me permita descargar, ¿no? Bueno, en este caso, si yo doy clic aquí, no me permite hacer nada. Vamos hacia acá. No le he cerrado la etiqueta. Ya, gracias, gracias, miren. No le he cerrado la etiqueta. Ahí está, miren. Vamos otra vez. Volvamos a compilar. Tengo publicaciones ya. Tengo archivos ya. Y sigue siendo un texto. Vamos otra vez. ¿Sí? Vamos otra vez ahí. ¿Qué está pasando? Le digo, archivo es igual a vacío. No. No me muestra esto. Hasta ahí estamos bien. En esta cadena, ¿no? Viene para acá. Y dice, en la etiqueta A, en la propiedad source. Y aquí hay un problema, ¿no? Recuerden, miren. No me hicieron caer en cuenta. La etiqueta A no tiene una propiedad source. Tiene una propiedad href. ¿Sí? Tiene una propiedad href. Para colocar justamente el source o el pad del archivo. ¿Sí? Vamos otra vez a compilar. Yo vengo acá, archivos. Y miren. Ahora sí ya me funciona. Si yo le doy clic aquí, por ejemplo. En este. Me va a decir que no encuentra el objeto. Y tiene toda la razón. Porque no está subido en ningún lado. Pero ya me va a permitir descargar. Ya. ¿Sí? Que era la idea justamente, ¿no? Combinar esa etiqueta. Ya me va a permitir descargar. La siguiente imagen. ¿Me va a permitir descargar? Sí. Sí. Ya me va a permitir acceder. ¿Por qué ya me va a permitir acceder? Porque miren. Ya son enlaces. Tuve que crearme. O utilizar, por ejemplo, otro complemento. No. ¿Sí? Si no directamente, utilizando una etiqueta A, creando dinámicamente, ya puedo yo aquí hacer esto directo. ¿Sí? Y esto a su vez, miren, el eliminar. Esto ya teníamos, ¿no? Si yo le daba clic aquí en eliminar, ¿qué era lo único que me iba a faltar aquí? Añadir ahora, o mejor dicho, ¿no? Regresar acá, al cruz. Y comenzar a verificar qué estaba eliminando. ¿Sí? El editar ya no me servía. Simplemente tenía que haber quitado ya esa opción. Porque no les estaba pidiendo eliminar. ¿Sí? Si no únicamente el borrar. Pero ustedes, por ejemplo, muchachos, ya tenían el borrar. ¿Sí? Ya tenían el borrar. Lo único que teníamos que cambiar entonces en esta parte, era el delete. Que ahora borre esta carpeta, de esta tabla, borre ese registro. Nada más. ¿Sí? Y ya teníamos, por ejemplo, esta parte. Debe permitir eliminar los archivos o registros. Ya teníamos. El añadir, de igual manera, ¿no? Teníamos ya listo el añadir. Y miren, ya teníamos listo el añadir, ¿no? Aquí, obviamente, ¿qué me está faltando, por ejemplo? Ahora, enlazarle. Recuerdan que esto lo hicimos dinámicamente también. Enlazamos con un frame. ¿Qué más me tenía que hacer falta ahí? Cambiarle el insert. Para que ahora, si yo quiero añadir. Comenzar a trabajar acá. ¿Sí? En la función, o en el archivo funciones. Es colocar el insert. Y ahora, comenzar a almacenar simplemente en esta tabla. En esta tablita de archivos. Ahora, y ahí surge la pregunta, ¿no? ¿De dónde me sacaba, por ejemplo, el ID del usuario? Recuerden que estamos teniendo por ahí escondido una variable. ¿Sí? Teníamos escondido una variable de sesión. Si venimos acá a la principal. Invocábamos a este archivo, sentencias SQL. Veamos dónde está, sentencias SQL. Y aquí, por ejemplo, teníamos una variable de sesión. ¿Sí? Aquí tenemos enlazado así una variable de sesión. Y el último punto que yo les decía, que les solicitaba, era, creen la opción salir. Una vez que presiona en salir, se debe redireccionar al login. ¿Sí? Para que si presiona retroceder en el navegador, no me acceda al sistema. Veamos. Tenemos publicaciones. Tenemos archivos. En mi página principal, tendría que haber en algún lado una opción que diga salir. Vamos a mi página principal. Vamos a suponer, aquí, aquí estamos graficando todas las opciones. Vamos a suponer que yo aquí le colocaba salir, una etiqueta simple. Aquí está, ¿sí? El famoso salir. ¿Qué más necesitábamos aquí? A este salir. Transformarlo también en una opción, ¿no? Yo le podría decir, el href, por ejemplo, sea igual a numeral. Y aquí le decía, ciérrese el href. ¿Sí? Y le iba a colocar un id. Por ejemplo, salir. Para que cuando presione aquí, se redireccione. Hacia otro lado. Ahora, por ahí, por ejemplo, ¿no? Hicieron el salir. Daban clic aquí y aquí colocaban la URL de login. Para de cierta manera intentar hacer eso. Pero, ¿qué pasaba ahí, por ejemplo? Ya presionábamos en regresar y ya regresamos, obviamente, acá. ¿Sí? ¿Qué me estaba faltando para manipular, por ejemplo, el salir, ¿no? Como esto también ya lo transformamos en un elemento que tiene un evento, ¿sí? Que ya tiene un evento. ¿Qué nos era necesario? Por ejemplo, ¿no? Podríamos haber dicho, a ver, voy a crearme aquí. O voy a controlar el evento clic del salir. Y en vez de utilizar el frame, ¿qué nos va a hacer falta, muchachos, aquí? Redireccionar con AJAX. ¿Sí? Y por eso, justamente, tenía un peso de 0.5 esta opción. ¿Para qué? Para que se les ingenie. ¿Cómo podríamos darle solución a eso, no? Recuerden que la variable de sesión, ¿dónde existe? Existe en el PHP. ¿Sí? Aquí está existiendo la variable de sesión. ¿Qué era lo que necesitábamos, por ejemplo, ahora? Manipular. Era que a esta variable de sesión, finalizarla. ¿Por qué razón finalizarla? Porque si ya no existe la variable de sesión, tendría que aquí implementar un control. Que si no existe la variable de sesión, se redireccione hacia otro lado. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso, por ejemplo, no? Vamos ahí. Estamos en la principal, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a decirle, imprímame. En mi variable de sesión usuario. Voy a decirle, por ejemplo, que esta impresión se haga luego de lo que invoco. Y veamos que está capturado. Regreso acá. Y aquí está, 1801. Pero yo lo que quiero es que cuando presionen salir, esto desaparezca. ¿Sí? ¿Cuál sería una manera, por ejemplo, no? Vamos ahí. Yo puedo decir, por ejemplo, lo siguiente. Puedo decirle un if. Una opción. Variable de sesión. Usuario. Es igual a vacío. ¿Sí o no? Como tiene un dato, mientras estamos trabajando en la aplicación, obviamente nunca va a entrar por ahí. ¿Qué me va a convenir en algún momento a esta variable de sesión? Quitarle ese valor. ¿Sí? Quitarle ese valor. ¿Cómo hacemos eso, por ejemplo, no? Simplemente, en algún lado, cuando yo esté presionando el salir, invocar a través de AJAX a un archivo PHP y quitarle, por ejemplo, el valor a esta variable de sesión. ¿Sí? Quitarle el valor. Podríamos, por ejemplo, ¿cómo hacemos eso? ¿Sí? En PHP, ¿cómo redireccionamos? Por ejemplo, aquí existe el header. El famoso header, ¿no? Que se le conoce así. Era muy utilizado anteriormente el header. ¿Qué pasó con el header? Que desapareció, justamente. Quedaban ciertos problemas para reenviar. Para reenviar. ¿Sí? O para redireccionar. Pero ya en las versiones de 7, versión 7, 1, 7 y 8 de PHP, ya podíamos utilizar esto, ¿no? Podríamos haber colocado, por ejemplo, header. Y entre paréntesis, ¿qué quiero hacer? ¿No? Le digo, a ver, con la propiedad location, le voy a decir, redireccioneme hacia dónde. ¿Dónde está la página principal? Yo le puedo haber dicho login.php. Esto, miren. Si yo vuelvo a compilar, no me redirecciono. ¿Por qué razón? Porque obviamente, si tiene un valor. Pero, ¿qué pasaría, por ejemplo, no? Si yo digo, a ver, variable de sesión, usuario, es igual a vacío. Me dice no. Sí, porque tiene un valor. Entonces, se ejecuta normalmente. Vamos a hacer entonces que comience a tener un valor de vacío esta variable de sesión. ¿Sí? ¿Cómo hacemos eso? Recuerden que habíamos conversado. Controlar aquí a través de Ajax. Vamos a ver la estructura de Ajax. Voy a copiarme mi estructura de Ajax, nada más. Y le voy a colocar aquí en la principal. De una manera directa. Yo podría haber colocado, mejor dicho. Colocamos aquí. Voy a ponerle el nombre, ¿no? Del archivo. Control.php. Control.php. ¿Qué es lo que está haciendo? Invocándome a un archivo control.php. Voy a crearme este archivo control.php. Le digo guardar. Dentro de la carpeta. PHP. Que se cree un archivito. Control.php. ¿Ya? ¿Qué va a tener aquí? ¿O qué vamos a tener aquí? Una estructura PHP. Y yo aquí le puedo decir, por ejemplo, listo. Esta estructura PHP. ¿Cómo verificábamos que existe una variable de sesión? Recuerden, chicos. A través del session start. ¿No? Yo le puedo haber dicho, a ver, session start. Session start. ¿Qué más necesitábamos aquí? Vamos a la principal. Hacer referencia a esta variable de sesión. Podríamos decirle aquí, ¿qué variable de sesión sea igual a vacío? Ahora, ¿qué también podríamos haber hecho, muchachos? Por ejemplo, session, ¿sí? Session 11. Es decir, resetear los valores. ¿Sí? También podemos nosotros manejar eso. ¿Qué otra propiedad también? Podemos por ahí colocar, ¿no? Podemos colocar session. Y también ya tenemos el start. Ahora, también podríamos por ahí, por ejemplo, borrar la caché. ¿Sí? Borrar la caché, si es que es necesario. Pero veamos con esta opción, ¿no? Simplemente hemos colocado esta opción. ¿Y ahora qué le estamos diciendo? Vamos a necesitar redireccionar otra vez. ¿Sí? A través del header. Lo que ya hicimos aquí. Location.php ¿Sí? Lo único que vamos a hacer aquí. Yo le digo, a ver, regreso a la principal. Con una estructura Ajax, veamos, que esté todo bien cerrado. A través de post. ¿Necesito enviar datos? No. ¿Sí? De cierta manera, no. No necesito enviar datos. Pero para que no me dé problemas, voy a decirle, enviar datos sea igual a vacío. ¿Ya? Y convóqueme a este archivo. ¿Sí? Veamos si ahí nos resulta o necesitamos hacer algo más. Vengamos para acá. Yo le digo, principal. Voy a quitarle, voy a quitarle, voy a quitarle este numeral. Le digo, salir. Miren, aún no me está redireccionando. Vamos al salir. ¿Qué idea tenía? ¿Qué idea tenía? Salir. Veamos acá. Salir. Viene para acá. Estamos enviando algo por post. En teoría no estamos enviando ni datos. Estamos llamando a un archivo control. Veamos si me devuelve algo. Primero. Y otra cosa, ¿no? Veamos si está entrando hasta este evento. Esa es otra de las opciones que también hay que revisar. Pongámosle cómo salir, miren. Y miren, si se fijan, chicos, que aunque no me redireccionó, ya me mató mi variable de sesión. Miren, si yo intento retroceder, ya no me permitió. ¿Sí? Miren, me mató, bueno, valga el término, utilizar, mató, no. Me destruyó, mejor dicho, a mi variable de sesión. Me permite ya acceder. ¿Sí? ¿Qué me estaría faltando en este momento? Por ejemplo, aquí en el header, verificar justamente el location. ¿Sí? Porque aquí ya me redireccionó en el principal. Pero acá aún no me redireccionó. Simplemente nos estaría faltando eso. Si no me redirecciona, por ejemplo, a través del header, y ese es uno de los problemas que les comentaba, ¿qué necesitábamos hacer cuando intentábamos, por ejemplo, redireccionar con JavaScript? Si ustedes recuerdan, chicos, un hecho, ¿no? Un hecho. Y aquí adentro, ejecutarle un script. ¿Sí? Y para culminar, muchachos, miren, ahora que nos hemos pasado unos minutitos, pero valga la aclaración de todos estos puntos. ¿Cómo redireccionamos? La última pregunta del día. Desde Java. O desde, perdón, desde... Desde JQuery o desde JavaScript. ¿Cómo redireccionamos hacia otro lado? Kevin, ¿está por ahí? ¿Cómo redireccionamos hacia otro lado? Sí. ¿Cómo redireccionamos Kevin? ¿Hacia otro lado? En JavaScript. Ingevalte con el window.open. Gracias, Andrés, ¿no? Ejecutaríamos un script aquí, ¿no? Window.open, como bien decía Andrés. Enfocado, ¿hacia dónde? Hacia la URL que estábamos teniendo hace un momentito, ¿no? Hacia login.php. Perdón, aquí con doble comilla. Login.php. Pero con eso, miren, hemos controlado entonces la variable de sesión. Ahora, otra manera, por ejemplo, de manipular la variable de sesión, ¿sí? Verificar que exista. ¿A qué me refiero con que exista, no? Si no existe esta variable de sesión, por ejemplo, que no se ejecute esto. Nada de esto. ¿Recuerdan que combinamos PHP con HTML para controlar, incluso que se muestre o no se muestre algo? Toda una página completa. Lo mismo podríamos hacer aquí, ¿no? Decirle, por ejemplo, variable de sesión es igual a vacío. ¿Sí o no? Redireccioneme. Pero si me dice, por ejemplo, ¿no? Que no existe. ¿Y cómo comprobamos eso? A través del IC. No existe la variable de sesión. Con una condición así, también redireccioneme. Y si existe, por ejemplo, ¿no? Podríamos haber colocado algo así. Caso contrario, ejecúntese todo esto. Y acá haber cerrado el PHP. Una llave. Y me muestra ya todo. Entonces, miren, dos maneras de verificar, por ejemplo, si existe. ¿Cuándo dejan de existir las variables de sesión? Dependiendo del tiempo que estés en el PHP.in. ¿Sí? Por lo general, ¿no? Cuando tenemos unos cinco minutos, ya sin utilizar la variable de sesión, ya no me permite. Y se autodestruye. Solo. Y ya podemos controlar eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta, muchachos? ¿No? ¿No? ¿No manejé algunas? ¿Sí? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿No? 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 Jessica, ¿alguna pregunta? No, listo muchachos, a ver, para ver si quedó claro, ¿no? ¿Qué les voy a pedir chicos para mañana? Vemos ahora, ¿no?, que podemos manipular entonces las pestañas que yo les decía. Quienes gusten, pueden ponerle a Budestral, ¿sí? Obviamente hasta ahí nos acostumbra, ¿no? ¿Quiénes no? No. ¿Qué les voy a pedir? El mismo ejercicio de la prueba, ¿sí? El mismo ejercicio que tenían para la prueba. Ahora sí ya totalmente funcional. Sí, para mañana mediodía. El mismo ejercicio que tenían en la prueba. ¿Alguna pregunta, chicos? Nos pueden pasar los archivos. Que ya no sería justo ya para los, para los, para los del grupo 2. Sí, porque en teoría ellos van a tener que corregir. Para el grupo 1 ya estaríamos ya casi listos. Controlado ya la mayor parte. ¿Y en qué sí podemos hacer en el mismo archivo? Claro, sí, de hecho, miren, se descargan la misma prueba si gustan y le, y le corrigen ahí. Sí, no les pido que hagan todo de nuevo, pero que sí corrijan lo que estaba mal. Sí, ¿alguna pregunta, muchachos? Steve, me parece que quería decir algo, ¿no? No le iba a preguntar, Inge. Sí, pero sí le iba a decir que estaba poco tiempo para la prueba. Mire, con usted haciendo todo ya son dos horas y media y no acabamos. Y solitos nosotros teníamos que hacer todo eso y dos horas no fue suficiente. Dos horas justitos, miren, chicos. Porque empezamos tres y media. Sí, pero o sea, no acabamos todavía. Ya tomaremos en cuenta eso para... Sí, Inge, por favor. Además, este, no nos había dicho que podíamos reutilizar. Yo me esforcé haciendo todos los archivos de nuevo. Porque, o sea, es examen, pero se supone que tenemos que hacer como examen. Y nunca nos dijo que podíamos reutilizar los archivos anteriores para ahorrarnos tiempo. Listo, muchachos. A ver, ya no hay problema en eso. Sí, Inge, gracias. Sí, no, no, de nada mejor, Steven, ¿no? La idea cuál fue, sobre todo, chicos, ¿no? Ver que si era posible, ¿no? Que no era algo descabellado hacer todo eso. Y es verdad, ¿no? Le doy toda la razón, por ejemplo, Steven. A veces es muy complejo hacer tantas cosas. A veces se nos parece una eternidad. Pero hay veces que tenemos las soluciones a la mano y nos complicamos solitos la vida. Sí. Algo muy parecido va a venir, obviamente, en la prueba que se viene, ¿no? Va a venir incluso ya con reportes. Ahí, como bien dice Steven, pues tendremos que aumentar el tiempo para que se pueda cumplir con todo. Sí, pero no, no hay problema en ese sentido. Y un consejo, ¿no, muchachos? Otra vez, insisto. Acostúmbresen a trabajar presionados. Quienes están trabajando, o quienes van a salir a trabajar, o quienes a lo mejor ya empiezan a trabajar, van a darse cuenta que a veces nos dicen en media hora tal cosa, y a lo mejor nos toca aprender en cinco minutos y los otros veinticinco minutos ponernos a moñar para ver si es que sale. Sí, mientras más se les presione, mucho mejor. Sí, mientras más se les presione, mucho mejor. Y ven, de hecho, eso les va a ayudar para el resto de su vida vivir presionados, miren. Y que agilicen un poco más las cosas. Ya, ¿alguna otra pregunta, chicos? Ahí sí ya para cerrar. ¿Hasta qué hora va a estar el duro? Hasta el mediodía de mañana, muchachos. Ya ahí. Listo, Andrés. ¿Ya? ¿Listo, muchachos? Entonces, nos quedamos hasta ahí. Mañana vemos ya cómo comenzar a generar reportes. Es decir, ya mandar los CELEX hacia PDFs. ¿Sí? Un abrazo, muchachos. Hasta el día de mañana. Cuídense, ¿sí? Cuiden a sus familias y nos estamos viendo el día de mañana. Hasta mañana, Inger. Gracias, Inger. Hasta mañana.